Hola, hola Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, el tercer video ya de la serie de la carretera austral. Ya cargamos el auto para partir rumbo a nuestro nuevo destino. Sigue lloviendo, ayer llovió, pero... Para que se hagan una idea, la cabañita donde nos estábamos quedando está literal al lado del río, el río Michimawía. Y el río subió anoche, poquito, pero subió. Había un camino por el costado del río que ya no existe, o sea, se lo comió el río completo. Se lo comió el río. Así que eso, mira, ¿por qué no les mostramos? A ver. Ya, esta es la cabañita. Estaba en un bosque impresionante de Rayane. Muy bonito, sigue lloviendo, así que sí se moja el lente. Y aquí al lado, está el río Michimawía. Y esto es lo que les comentábamos. Aquí había un camino que cruzaba hasta allá y todo esto estaba seco. Y ahora con la subida del río, miren cómo está. Está impresionante. El río ya gigantesco. Ahí está el camino. La cabañita, ahí. El lugar es impresionante. Muy, muy bonito. Pero pasamos justo con la lluvia. Y ahora vamos partiendo a un lugar que... Esperemos que sea como promete ser. Como promete ser. Lo teníamos el ojo echado hace varios años y era como, oh, mi sueño ir para allá. Y ahora fue como el momento que dijimos, ¿por qué no? ¡Vamos! Paramos un segundo en Villa Santa Lucía, que es como el lugar que tiene señal. Llevamos dos días sin nada de señal, así que pasamos poniendo el día, decirle a las familias que estamos bien. Y que sigue el viaje, porque yo creo que a donde vamos no va a haber señal tampoco. Yo creo que tampoco va a haber. Así que este es un buen spot. Queda entre Chaitén y La Junta. No sé, yo asumo que en La Junta igual va a haber señal, pero igual preferimos notificar a los familiares. Y aprovechar de dejar películas. Claro. Para que la necesiten. No hay bandería. Vamos a aprovechar de comprar algo para comer. Ir al baño. Para la técnica. Y después seguimos con el viaje. Miren este cachupín. Está durmiendo Huawei en la banquita. La Junta es muy bonito. Pero sigue lloviendo infinito. No para, no para, no para. Ya no para de llover acá en La Junta. Pero vamos a ir a ver el lago Roselot. O ver si es que se ve. Así que no está con neblina. Todo está con neblina, todo está con mucha lluvia. Pero bueno. Es la carretera australa, así que... Había que embarse de todo. Tiene que llover. Así que vamos para allá ahora. Nos compramos en Kit Kat. Un par de agüitas para el camino. Así que eso. Vamos a seguir con la lluvia. Llegamos al lago Roselot. A 15 minutos de La Junta. Nos tuvimos que meter por un camino que no estaba muy bueno. De hecho me tuve que bajar a sacar algunos pedazos de tronco que caían en el camino. Pero muy bonito. Hay un muellecito que está cerrado al parecer. Pero muy muy bonito. Muy tranquilo. Y hay un olor a eucaliptum. Brigio. 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 Eucaliptum. Y aquí está el muelle que está medio clausurado. Parece que no está muy bueno. Y acá tiene para que la gente entre sus botes. Yo creo que la gente viene a pescar. Hay un bote. De hecho hay un auto allá. Pero no había nadie. Y aquí uno puede bajar su bote, su lancha. Lo que sea. En verdad está muy muy bonito. Ya y ahora 15 minutos de vuelta. Y después a Puyuhuapi. Nuevo destino. Llegamos a donde parte nuestra lancha al hotel. Tenemos que cruzar el mar. Es como una entrada del mar que tenemos que cruzar en lancha. Así que vamos esperando a que nos vengan a buscar. Y vamos a ver qué tal el hotel. Estoy justo en el techito. Ahí está en la lancha que nos va a llegar al hotel. Tenemos que llegar al otro lado. Son como 10 minutos en la lancha. Y sigue viendo. Acá está la lancha. Sigue lloviendo. No para, no para de llover. Así que vamos para arriba. Y bueno, la lancha es full techada. Así que te agradezco. 12 pasajeros. Nuestra esposa. Salvaía. Puse mascarilla. Siempre mantenga distancia. Puse mascarilla. No para, no para. No para, no para. Así que te agradezco. No para, no para. Lero. ¿Está en el teléfono acá? Sí, sí. Gracias. Llegamos. Llegamos. ¿Cómo se ve? Sí, sigue viviendo. Este bote está mejor que el que nos trajeron. Ya, vamos. Está mojando la cámara. Llegamos. Aquí vamos a pasar a Puyuhapi. Al pueblo, a conocerlo, a almorzar y todo. Pero, como teníamos que tomar la lancha para llegar al hotel, no alcanzamos a pasar. Así que no tuvimos que ir directo y almorzar acá mismo. Pero bueno, el hotel está acuático. Tiene una vista acuática. Acá había un Martín Pescador cuando llegamos. Impresionante. Pero, vamos a hacer un video completo mostrándoles todo lo que tiene este hotel. Así que nos vemos. Les vamos a mostrar el hotel donde nos estamos quedando en Puyuhapi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!